Vámonos oiga, ándale pues parece que anda alterada la gente, anda alterada, anda alterada El corrido de mi compa güero, güero pesado, ándale compa claro que si oiga vamos a complacerle A esa gente de Oso Viejo de por allá del Vergel, saludos oiga a esa gente del Vergel Ándale pues oiga, se llama y dice Y ahí le va compa güero, quijada, no se olviden parientes, no se olviden de comprar Un hammer salió cargado del desierto, de eso no está Además cuatro osuros van bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en fueras rocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque soy el compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Él trae una nueva escuadra, en oro toda chapeada Y su compadre una superpatora, la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Hammer y la Suburban acaban de descargar Ahí está, compadre, ahí está bien Ahí está bien